Bien, pues yo lo que quería traer a esta mesa para ver si podíamos reflexionar un poco entre todos sobre esto y sumar también las reflexiones de mis colegas, sería la pregunta de quién controla nuestros datos, como ha dicho nuestro anfitrión, el monopolio de las GAFA, de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. En algunas ocasiones lo vemos como GAFA, otras incluyen Netflix, incluyen otras plataformas streaming, pero realmente aquí de lo que se trata es hablar de esos grandes grupos tecnológicos que son en sí mismos unos ecosistemas que funcionan de manera independiente y al mismo tiempo conjunta. Entonces, en este caso, para hablar de este tema, yo les voy a presentar los resultados de una investigación que hice junto con el profesor Miguel de Bustos de la Universidad del País Vasco y en el que nos preguntamos quiénes eran los GAFAM realmente, quiénes eran estas compañías, estos grupos y qué vinculación tenían con los medios de comunicación, porque es a lo que nosotros trabajamos, a lo que nosotros dedicamos con nuestra investigación. Pero antes de hablar de los GAFAM queríamos hablar de los datos. ¿Qué son los datos? Cuando hablamos de datos, en realidad estamos hablando de economía, de una economía digital. Una economía digital en la que los datos se han convertido en la unidad de intercambio, en el elemento de valor, en lo que da valor a esta economía. Una economía que se ha construido alrededor de Internet y alrededor de Internet y alrededor de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta economía digital tiene como tres patas, tiene tres ámbitos. El ámbito de la infraestructura, que estaría relacionado con lo que nos estaban comentando los conferenciantes anteriores, toda la cuestión informática, la arquitectura algorítmica, las granjas de servidores, toda la energía que se necesita para estos servidores, todos los dispositivos a través de los cuales accedemos a Internet, todo el software que utilizamos vinculado con Internet, es decir, toda la parte física vinculada con esta economía. Luego estarían las transacciones digitales, todo lo relacionado con el comercio electrónico, las transacciones de compra-venta que realizamos, tanto de productos como de servicios de cualquier tipo. Y en último lugar, la economía digital estaría formada por el contenido, por todo ese contenido que los usuarios y las empresas creamos y consumimos. ¿De dónde se obtienen estos datos? Obviamente estos datos, ya lo sabemos todos, se obtienen de los usuarios y de las usuarias. Nosotros somos el principal activo, somos la mina de la que se extrae el material precioso, la materia prima que son los datos. Pero no solo somos la mina, somos los mineros, porque somos nosotros quienes estamos continuamente proporcionando esos datos, continuamente estamos trabajando para las DAFAM. La manera más básica que tenemos de hacer esto es mediante nuestra atención. La economía digital se transforma en economía de la atención, que es un término que a lo mejor han oído alguna vez. En esta economía de la atención, el motor de la riqueza se encuentra en el tiempo que dedicamos a una actividad. ¿A qué actividad? A cualquiera, a todas. A todas las actividades que tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito del ocio. ¿Qué nos divierte? ¿Qué nos interesa? ¿Con quién pasamos el tiempo? ¿Qué aficiones tenemos? ¿Qué inquietudes? ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra orientación sexual? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Qué inclinaciones políticas? ¿Qué religión? Si estamos buscando trabajo, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuándo trabajamos? Tenemos todas estas infinidades de preguntas que nos pueden plantear, que nos plantean cuando estamos viendo, cuando estamos reflexionando nuestro uso de internet, porque todo esto lo hacemos vinculado a las redes. Pues bien, el grupo de los GAFAM están presentes en todas y cada una de estas actividades. Si atendemos a todas las áreas que comprende la economía digital, como les decía, infraestructura, contenidos y comercio electrónico, transacciones comerciales, las desgranamos en varias actividades, en todas las actividades que están presentes y vemos en este gráfico, en esta tabla, pueden ver cómo las GAFAM, algunas de ellas más, pero en general están presentes en casi todas estas áreas. Por eso decimos que son los dueños de la economía digital, porque en todas las áreas de actividad vinculadas con la economía digital están las GAFAM, ahí están presentes. En las infraestructuras, por ejemplo, los móviles, todos los dispositivos que utilizamos, los servicios de mensajería, de localización, sistemas de la nube, el internet de las cosas, es decir, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, los relojes, los vehículos no tripulados y una gran lista, una larga lista de actividades, ahí están los GAFAM, ahí están produciendo, ahí están recopilando datos. Están en todos estos mercados, pero también están en el comercio electrónico y también están en los medios de comunicación, que es una de las áreas en las que últimamente más vinculación y más desarrollo están teniendo. En los medios digitales ellos han incrementado su presencia, en las redes sociales, en la publicidad online, en los medios informativos, en el entretenimiento, en definitiva, en todas aquellas áreas en las que pueden extraer datos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues solo hace falta ver algunos datos, algunas cifras vinculadas con las GAFAM. Google, por ejemplo, tiene una media de 40.000 búsquedas por segundo, 3.500 millones de búsquedas diarias. Solo YouTube tiene una actividad diaria de 1.000 millones de horas. Pero Apple, por ejemplo, tiene 1.000 millones, actualmente 1.000 millones de iPhones en activo, eso significa que tiene 1.000 millones de mineros extrayendo datos para ellos. Facebook tiene una media mensual de 2.700 millones de usuarios y así sucesivamente podríamos ir viendo cifras vinculadas a los GAFAM. ¿Cómo consiguen que les prestemos atención? Bueno, lo consiguen acaparando todas estas áreas que comentábamos. Es decir, lo consiguen estando presentes en los mismos sitios en los que estamos presentes los usuarios. ¿Y cómo es que están presentes ahí? ¿Vienen ellos a buscarnos o nos han situado primero ellos a nosotros? ¿Hemos elegido nosotros? ¿Están en las redes sociales? ¿Hemos elegido tener cuentas de Gmail? ¿Hemos elegido tener cuentas de Apple? Obviamente estas preguntas son tramposas, porque evidentemente elegimos, pero al mismo tiempo no. Porque si la economía digital era aquella que decíamos que está en Internet, también está en Internet la sociedad, que es lo que comentaba hace un momento el profesor Enrique. Una sociedad que se ha definido a sí misma y a sus reglas de funcionamiento en relación a su vinculación con las redes. Y aquí ya no hablamos de decidir si compramos un ordenador o no, conectarnos a Internet o no, si compramos o no un libro a través de Amazon o usamos una Fitbit, un smartwatch. Aquí de lo que estamos hablando es de definirnos o no como seres integrantes de esta sociedad. Hablamos de estar dentro o fuera de esta sociedad. Por lo tanto, ¿cómo consiguen nuestra atención los GAFAM? Pues consiguen contribuyendo a crear y a consolidar esa sociedad que hemos definido como sociedad digital. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen aportando contenidos. Los GAFAM producen, crean, distribuyen contenidos. Nos ofrecen películas, nos ofrecen series de la forma más directa. Apple tiene sus series, Amazon Prime Video tiene sus películas, YouTube nos permite crear contenido y también nos ofrece contenido de otras productoras, Facebook, Instagram, WhatsApp, está continuamente, son plataformas que continuamente están circulando información. Por lo tanto, los GAFAM crean contenido, pero los usuarios también lo creamos. Y toda esa actividad le da información valiosa a los GAFAM. Los usuarios les damos información de tres maneras diferentes. Se las damos a través de los contenidos que estamos consumiendo como audiencia. No solo lo que vemos, sino una gran lista de comportamiento asociado. ¿Qué vemos cuando lo vemos? Si nos pegamos a tracones viendo algo, si demostramos ansiedad o no, viendo alguna cosa en cuanto a nuestro comportamiento de consumo. También les estamos dando información cada vez que creamos contenido. No solo por el contenido que elegimos crear, sino también por cómo reaccionamos a las propuestas. Somos de los que nos picamos para los vídeos virales. Participamos en las propuestas que nos vienen a través de TikTok. Esa es nuestra personalidad, ese es nuestro comportamiento. Eso le estamos dando esa información. Y además les estamos dando información en todas y cada una de esas actividades que hemos visto que tienen, que es una lista bastante larga. Las búsquedas de Google, el uso de asistentes virtuales, cuando compramos en Amazon. En realidad, cada vez que tenemos nuestro móvil conectado a la red. Cada vez que tenemos nuestro móvil conectados a datos, les estamos dando información y están captando nuestra atención. Pero para entender la magnitud que alcanzan estas compañías, deberíamos ver a modo de pinceladas las características que tienen. Ya decía antes que son ecosistemas, es decir, son grandes grupos tecnológicos que en realidad el negocio original de cada uno de ellos es diferente y ahí son líderes. Google es líder en buscadores, Amazon es líder en comercio electrónico, Facebook es líder en redes sociales y ahí no hay competencia, ahí no compiten. Pero si recordamos la tabla que hemos visto, realmente sí que compiten como ecosistemas porque son grupos en los que tienen presencia en la mayoría de mercados iguales. Otra de las características que tienen precisamente está vinculada con esa magnitud, con esa amplitud. Necesitan constantemente crecer, constantemente es una necesidad que tienen, no es una elección. Crecen de manera interna o crecen adquiriendo o comprando startups y otras empresas. A veces las desarrollan y a veces las compran sencillamente para dejarlas apartadas en un rincón y no les hagan competencia. Como consecuencia de este tamaño que adquieren y del dominio que tienen de la economía digital, los GAFAM son líderes en capitalización bursátil. Es decir, estas compañías son las compañías que más valor tienen del mundo y además ese valor va creciendo. Si nos fijamos en el gráfico, en el último año van creciendo. Además esos datos coinciden, son agosto del año pasado, por lo tanto estábamos en plena pandemia. Los GAFAM no paran de crecer e irremediablemente están vinculados con la innovación. Siempre están buscando nuevos campos en los que, da igual que campo sea, pero siempre tiene que tener un elemento en común. Se tiene que poder obtener datos. Esos nuevos campos, por ejemplo, en los últimos años, aparte de los medios de comunicación, han sido el Internet de las cosas y la salud. Es decir, ya tienen nuestra atención activa a través del tiempo que pasamos vinculados a ellos, vinculados a Internet, pero con el Internet de las cosas quieren obtener datos de nuestra interacción con las cosas. No de nuestra interacción con ellos, sino de nuestro comportamiento diario con las cosas. Si tenemos o no electrónicos conectados al Wi-Fi, tenemos la aspiradora conectada al Wi-Fi, tenemos el sistema de alarma conectado al Wi-Fi, hasta la balanza en la que nos pesamos puede estar conectada al Wi-Fi. Y esos son comportamientos que recogen datos y que de manera consciente no estamos viendo. No es lo mismo que ver un vídeo de YouTube, no es lo mismo que estar en Instagram. Pero es que además, con el área de la salud, ya están obteniendo datos directamente de nuestro cuerpo. Un reloj deportivo, una Fitbit, una pulsera Fitbit, un smartwatch, sensores ópticos, sensores corporales que están monitorizando nuestras constantes vitales y que les dan información. Eso ya es obtener datos de nuestro propio cuerpo. En definitiva, la característica común que une a todos los GAFAM es la que comentábamos. Tienen el Big Data en su ADN y se expandirán a todas las áreas que les permitan seguir obteniendo esa información. Y con respecto a los medios de comunicación, que es donde más están creciendo en los últimos años, ¿por qué es interesante para ellos los datos de los medios? ¿Por qué es interesante? Tenemos que ir a terminar. Sí, termino ya. Porque están vinculados con la cultura y la información y, por lo tanto, también con la posibilidad que tenemos del desarrollo democrático. Porque, y ya con esto termino, las GAFAM son lo que son, gracias a que registran nuestras vidas, las transforman en datos y lo incorporan a su propiedad privada. Esto tiene consecuencias a nivel particular y también a nivel social, porque son los escenarios donde se está dando esta desinformación que tiene peligros para la cultura democrática. Y mantener este poder es posible gracias a una falta de regulación, como comentaba la primera ponente. Entonces, en definitiva, si los GAFAM son los dueños de Internet y si los GAFAM convierten nuestras vidas en datos y son dueños de esos datos, ¿de qué más cosas van a ser dueños los GAFAM? Esta sería un poco la reflexión que quería.